parte de magia, de misticismo, pero desde nuestras raíces y hablar en que en esta etapa del New Age estamos regresando a nuestros orígenes, con el día de hoy, bueno, estamos de mantener largos porque tenemos a unos personajes que hoy nos van a hablar un poquitito de esta parte de cultura que son de la Llorona, ¿cómo ves? Qué padre, un proyecto paderísimo, la verdad, con una obra que tiene mucho de esto justo de lo que venimos a hablar que es volver a las raíces y tomar del pasado cosas que nos identifiquen, cosas que tienen que ver con nuestra cultura el rescate de la cultura, entre otras cosas Desde la embarcadera de Cuemanco, bienvenido a nuestro, yo ya te hice mi tío, pero es el viejo Yey Yenkins, Yenkins ¡Papá! Preséntanos a tu elenco que aquí los veo muy coloridos, que me encantan Hoy no me traje yo mi corona de flores, vea, amigo Te hice falta, pero sí estás bien Ok, gracias Tú eres una flor, no necesitas ponerte otra gracias amigo pues sí, estamos aquí celebrando 23 años ya de La Llorona en el embarcador de Cumbanco la verdad, un éxito impresionante nos ha arrebatado desde que iniciamos la temporada es una obra mística, es una obra con mucha simbología y con mucha tradición mexicana, yo creo que también la gente que viene de toda la República Mexicana a visitarnos al Distrito Federal y en esa temporada visita La Llorona entonces puede decir que sí conoce México, porque ya es fundamental entrar a este tipo de espectáculos y decir La Llorona, un lamento a todas las voces como se llama este año, ya forma parte de una tradición en México que hemos arraigado por lo mismo de esta gran leyenda que es La Llorona y pues están mis compañeros también de elenco aquí con nosotros este a ver, cada uno de ustedes las mujeres, claro Selene Ríos, yo interpreto el personaje de Yoli Wani que es la acompañante o la nana de Nahui, La Llorona, interpretada por Mayeli Cortés que le mandamos un saludo y es bien interesante porque como dice Matzi o el viejo Jenkins es, todo está muy arraigado nuestras raíces o nuestras tradiciones por ejemplo el nombre de Yoli Wani significa en Nahuatl fuente de vida entonces todo va muy muy arraigado porque justamente en donde hacemos la representación de La Llorona que es la isla de Tlilac y justamente La Llorona o la leyenda de La Llorona que padre escenario que maravilla es maravilloso es maravilloso es maravilloso sí y aparte dentro de la leyenda hay dos elementos importantes que son los cuerpos de agua que obviamente estamos rodeados de toda la laguna de Tlilac y pues por supuesto los cruces de caminos entonces la Chinampa en donde estamos o la isla de Tlilac que de hecho tiene como forma de corazón humano si se ve desde arriba es justamente el centro de todos los canales que van ya se me atojó irla a ver si te digo que yo cuando los conocí dije yo quiero ir a ver es maravilloso o sea ahí tengo que estar con ellos y quien es tu compañero compañero Roberto hola yo soy Roberto soy Roberto Mercado represento el personaje de Roberto de la Peña que es parte del tercio de avanzada que es este un poco como el ejército español con esta parte que de pronto todo el mundo siempre habla desde regresar a nuestros orígenes es que los españoles y los españoles y de pronto como que los satanizamos tanto y aquí que tanta parte tiene que ver en donde los volvamos a quemar con leña verde o esta vez ya terminamos como que conciliando esta parte cultural es un espectáculo muy bonito que uno desde que llega en la noche antorchado de verdad es familiar y el mensaje es muy humano la participación de los españoles es precisamente yo he aprendido mucho de ellos porque también uno como bien dices puede echarle la culpa es que los españoles nos vieron nos quitaron cosas en ese momento es un momento histórico en el cual estamos invitando a toda la gente que haga esta reflexión y que investigue los hechos históricos esta obra está basada totalmente así los españoles los españoles viven una situación muy compleja son seres humanos que se enfrentan en una situación de guerra que están tratando de sobrevivir y desgraciadamente aflora la peor parte del ser humano no quiere decir que nosotros yo quiero mucho a los españoles yo tengo muchísimos amigos de toda la vida y este es completamente un hecho en su momento histórico ellos llegaron a un lugar donde no conocían el lenguaje veían a la gente muy extraña emplumada entre las selvas hablando todos los idiomas de fuego ellos tan tan olvidados de su país o sea están viviendo una locura una catarsis emocional que eso es lo padrísimo que la directora Norma Espinosa que es la creadora de todo este proyecto escénicamente plasma y que nos hace ver este momento de los españoles tan de locura tan de mi personaje es un sargento del Tiago Jenkins que ya está perdiendo la razón por ese tipo de cosas entonces vamos encontrando al ser humano y él va encontrándose en los mexicas esta otra posibilidad de ver la vida esta parte espiritual que de pronto se requiere exactamente completamente mística y es un camino que de verdad es una sorpresa ver todo el transcurso del personaje como en una ceremonia en la ceremonia de Toshka en el Templo Mayor realiza esta cuestión como simbólica de perder la cabeza y de regresar a sí mismo y más allá que los españoles vengan y acaben con los mexicas que también va por ahí en parte histórica pues es más en una cuestión compleja humano simbólica y completamente mística finalmente se necesitaba hacer esa alquimia que creo que regresar a nuestros orígenes es entender el por qué de alguna manera nos gusta seguimos llevando esta alquimia este ADN de los españoles creo que es una parte muy bonita que hablábamos en el programa pasado para que aquellos que todavía se siguen desgarrando las vestiduras por los españoles pues creo que empiecen como que amarlos bueno lo que pasa lo que pasa es que no hay que hacer esa división me parece un poco absurdo digo en 500 y tantos años de conquista cuántos años de virreinato cuántos años de independencia y la realidad es que lo que somos hoy es el producto de un encuentro cultural y somos producto de una mezcla entre españoles y mexicas entonces no es tanto así como que ellos y nosotros nosotros somos ellos nosotros somos ellos somos esa mezcla y ese encuentro cultural y es absurdo absurdo verlo como si que estuvieran ellos y nosotros nosotros somos el producto de esa fusión y de alguna manera como perdón es que en este momento me surge porque es parte de la investigación que hicimos en la jornada no podemos echarle la culpa de las cosas a alguien externo tenemos que hacerlo responsables de nosotros mismos y no es que los españoles o es que nuestro gobierno o es que la vecina realmente nosotros somos responsables de las cosas y las consecuencias buenas o malas las adquirimos a partir de nosotros mismos entonces tendríamos que tener esa visión como mexicanos nos tocaba como esta parte alquímica que yo me voy mucho a esta parte de regresar a nuestros orígenes nos tocaba nos correspondía y es lo que hoy por hoy hay que aprender a empezar a abrazar y a tener estos resultados ahora yo me voy a desviar un poquito de este tema porque les quiero decir ya que me están platicando que hacen ceremonias porque nunca la he visto tenemos que ir amigo que nos aparte nuestra trajinera que diga Padme les quiero preguntar ¿se les ha parecido en algún momento voces? pues si han sucedido muchas cosas pero más que voces bueno ahora recuerdo por ejemplo la temporada pasada íbamos terminando una función íbamos de regreso todo el elenco en una lancha un poquito más grande pero nos metieron por otro camino por otro canal justo para que no hiciéramos como congestión de todas las trajineras del público entonces nos metieron cabe aclarar que el canal de Cuenmanco es un lugar totalmente una reserva natural donde no hay construcciones alrededor entonces no hay manera que se pueda como ahí truquear algo para nada entonces bueno íbamos todos muy tranquilos ya cansados y de repente se escuchó el llanto de un bebé dijimos bueno un bebé a estas horas con este frío pues no bueno ya seguimos en el trayecto y se escuchó el llanto y se escuchó muy lejos pero dicen por ahí sobre todo los habitantes de Xochimilco que cuando escuchas el llanto de la llorona lejos es porque está cerca de ti así es entonces en ese momento bueno fue así como que la piel chinita y también hay vengan a mí hijos míos sí casi casi y también hay fotografías donde se ha hecho presente un video que de hecho fue de esta temporada exactamente donde va navegando ya en el grito van a tener que regresar a mí para que nos platiquen todo esto para que nos traigan las fotos los videos para que hagamos un programa más extenso con ustedes esta es su casa muchísimas gracias verdad mi querido Marco por favor yo me quedo en ganas de preguntarle sobre la leyenda 20 mil cosas que ya no se puede pero díganos sus redes sociales hasta cuándo van a estar este pues nos restan dos fines de semana a ver chicos por allá tenemos bien las fechas bueno nos restan dos fines de semana viernes, sábado y domingo este fin de semana el viernes una función el sábado dos funciones el domingo una función tienen que llegar una hora antes para poderse embarcar porque es todo de la hora establecida por ejemplo la que es una función sencilla empieza a las 8 la gente tiene que llegar a las 7 ok y entonces se embarca hace todo el viaje es una cuestión familiar para convivir contar historias de terror y hacer lo que ustedes quieran pero que se diviertan entonces dos semanas nos quedan para que puedan ir a vernos la siguiente semana también es un fin de semana viernes, sábado y domingo y tenemos pases gratis para regalarles a sus ¿cuántos pases gratis? eso me gusta claro a ver por allá tenemos la indicación de cómo son los pases son 8 pases dobles para la función del sábado 12 de noviembre el sábado como bien dice Matzia son dos funciones pero las que tenemos el regalo es para la de las 7 ok es a las 7 de la noche la función entonces sí sugerimos que lleguen tiene que llegar desde las 6 yo le recomendaría 5 y media mi querida familia cósmica por aquello que de pronto no se les va a llegar tarde sí de hecho mejor es una mejor recomendación que lleguen 5 y media y que lleven esto es muy importante una copia de identificación oficial para que pasen a taquilla y se les entreguen ahí sus boletos ok perfecto pues eso me late es una gran oportunidad y la verdad es que es algo que hay que ver ¿no? algo que conocer nuestra leyenda nuestras raíces esta es su casa de verdad las veces que quiera regresar para yo creo que hay que ver que más se puede llegar a hacer porque son raíces muy importantes que pronto no conocemos una leyenda que yo amo y adoro porque a mí si se me ha presentado amigo que luego ya platicaremos de ello además una puesta en escena en un lugar este icónico y impresionante entonces la mezcla de la puesta en escena con la leyenda pues yo creo que insuperable ¿no? hacemos magia ahí bueno ustedes hacen magia por supuesto y ahora encima te puedo decir las redes sociales claro que sí adelante por favor facebook la llorona en Xochimilco de Coemanco twitter la llorona Coemanco e instagram es igual llorona Coemanco ok pues ya lo saben ahí está una alternativa llame por favor escríbanos por favor al este ya sea al facebook de marco chacón al mío como pan evidente y si de plano nos sigue como muchos de ustedes en el punto crítico también lo puedo pedir ahí directamente en el punto crítico aquí son ocho pases dobles y la dirección rapidísimo para llegar claro es embarcadero Coemanco periférico sur sin número en Xochimilco aquí en la ciudad de México a un costado de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe ok perfecto pues entonces ahí ya está y por favor no se puede perder esta puesta en escena ¿cómo ves? claro que sí pues nos vamos a un corte no le cambie estamos en el punto crítico en el programa El Rose Esotérico regresamos sigue escuchando El Rose Esotérico